Somos los coordinadores de Hábitos de Vida Saludable y Aldea y vamos a comentar algunas actividades que nos han resultado interesantes. En mi cole me gustó mucho una gincana que hicimos contra el tabaquismo. Siguiente. Buenas, mi nombre es Jorge, vengo representando al Colegio Montessori y una de las actividades que nosotros hemos llevado durante todo el año, para mí ha sido la más interesante, ha sido que hemos hecho un sorteo saludable en el que los niños, cada vez que traigan su alimento saludable, sea fruta, sea otro tipo de tanto fruto seco, etcétera, etcétera. Nosotros le vamos poniendo un sello y de esa forma al final del curso le vamos a dar unas papeletas para que participen y si les tocan y son los elegidos podrán ir al cine de forma gratuita. Hola, mi nombre es Isabel, vengo de Vivión de Belén y yo este año quería resaltar la forma de trabajo que hemos conseguido todos los coordinadores juntarnos, unirnos y todas las actividades se han hecho desde ese equipo de trabajo. Hola, mi nombre es Isabel, vengo del CERI Área Montano y al igual que mi compañera, quiero destacar que el tema de la coordinación más fundamental hemos utilizado las redes sociales y sobre todo para fomentar hábitos de vida saludable hemos utilizado la propia Instagram. Hola, yo mi nombre es Carlos, vengo del CERI Área Montano y lo más destacable, muchas cosas que hemos hecho siendo la coordinación que hemos tenido en el programa de la CERI Plus que hemos coordinado con centros de otras países de Europa y planteábamos cada mes un reto la mayoría de ellas han sido retos en la consulta de diseñar cosas físicas y cada uno de los centros que coordinábamos en el programa íbamos planteando y hemos hecho actividades físicas y también hemos hecho retos donde planteábamos a lo mejor una receta típica de gastronomía ha sido algo muy interesante participar con otros países. Bueno, yo me llamo Antonio, vengo del pintor Pedro Gómez y yo lo que quiero destacar es el papel de los alumnos mediadores que me han hecho un trabajo estupendo son canelas en rama. Hola, yo me llamo Fran, vengo del Colegio Alcalde de Buenos Aires Rebollo de San Juan del Puerto y lo que quiero resaltar es la colaboración del grado medio y superior de educación física de la localidad. Hola, yo soy María Fernanda del Clara Campo Amor y lo que más o menos hemos conseguido este año por lo que estoy contenta es que los niños han separado los residuos y yo soy del programa Aldea. Hola, soy Paloma, de Manuel Siró la coordinadora del proyecto Aldea y lo más destacable de este año es la creación de la Patrulla Verde para recoger los residuos orgánicos del cole y de casa para elaborar nuestro propio compor el trabajo internivel con los mayores, con los pequeñitos y la coordinación y la unión de los proyectos profundiza y aldea y hábitos saludables. Hola, soy Rocío, vengo del Rey Menéndez y Pelayo y bueno, nuestro colegio lleva el Nial Huerto Escolar y Recapacicla y desde la Lía de Recapacicla hemos pedido a las familias residuos, todos, tapones y demás estamos haciendo un Nemo gigante colaborativo a nivel de todo el centro y ahora, dentro de un ratito vendrá una batucada que hemos hecho los instrumentos con elementos reciclados y haciendo un poco de concienciación ambiental a toda nuestra luna.